Luego de manifestarse a favor de la lucha magisterial, Sergio Rodríguez Cortés, dirigente estatal del PRD, anunció que el partido apoyará económicamente a los maestros con lonas o comida. Luego de una junta interna, el PRD en Veracruz resolvió emitir esta postura acerca de las manifestaciones de los maestros, independientemente de la opinión que el partido tiene a nivel nacional, detalló. Y es que refirió que la política mexicana ha dejado de ser representativa debido a que quienes llegan al poder lo hacen cada vez con menos votos, por lo que llegan figuras que considero como decorativas y no representan la voluntad del pueblo, por lo que en situaciones como la de la reforma educativa se dejan llevar por intereses ajenos a la ciudadanía. El líder estatal del Sol Azteca comentó que la ayuda económica será dependiendo de lo que los recursos les permitan apoyar. El pasado miércoles, Luis Alonso Polo Villalobos, líder del Sindicato Magisterial Veracruzano, afirmó que debido al conjunto de reformas impulsadas por el PRI que son lesivas a diferentes sectores de la población, el partido oficial tendrá un alto costo político, por lo que ellos se han desligado de él completamente y están en busca de otra opción política que los represente. Buenas imágenes de Julián Espinosa para Imagen del Golfo y Servilla. Buenas imágenes de Julián Espinosa para Imagen del Golfo y Servilla.